Avanza la investigación sobre supuestos aportes irregulares a las campañas electorales del correísmo en el caso denominado Arroz Verde. Hoy, peritos, policías y personal de la Fiscalía ejecutaron la incautación de computadores, teléfonos celulares y más elementos de la Presidencia de la República. Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Teresa, amigos? Buenas noches. También rindió versión Jimmy Salazar, esposo de la procesada Pamela Martínez, ex asesora de Rafael Correa, y el ex asambleísta Alianza País, Cristian Viteri. Y a que Lin Rodas sigue las diligencias. La tarde de este lunes, la fiscal Ruda Moroso y agentes de la policía ejecutaron la orden judicial para incautar nueve computadores, ocho teléfonos celulares, otros dispositivos electrónicos y documentos. En la oficina de control de bienes de la Presidencia de la República, ubicada detrás del Palacio de Carondelet. Los peritos, 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 por favor. La diligencia responde a la instrucción fiscal que se lleva a cabo en el caso Arroz Verde, por supuestos aportes ilegales a las campañas electorales del correísmo, por parte de empresas que se favorecieron de contratos millonarios con el Estado. Le han pedido ya a la Presidencia la posibilidad de acceder a servidores, de buscar las máquinas, los teléfonos, es decir, cualquiera de estos bienes que eran de la Presidencia y que habrían sido usados por funcionarios del gobierno anterior. Más temprano la misma fiscal receptó dos versiones. Primero acudió Jimmy Salazar, esposo de la ex jueza constitucional y ex asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez, quien al momento está en la cárcel de La Tacunga y es procesada en este caso. Salazar marcó distancia de las posibles responsabilidades de su esposa. Ya lo que le toca explicar a la doctora Martínez, eso lo explica ella. Yo doy cuenta por mis actos. Según la fiscalía, Jimmy Salazar tiene un vínculo laboral con Nexo Global, empresa que entre 2013 y 2015 tuvo a Odebrecht como principal cliente y aparece en el informe Arroz Verde como receptora de varios pagos. Hasta este momento se presumía que Nexo Global tenía relación con Pamela Martínez. Ahora su esposo lo confirma. ¿Es una empresa de la familia de ella? Es una empresa de ella, pero lo maneja ella. Mal puedo. Gracias, gracias. También rindió versión el ex asambleísta de Alianza País, Cristian Viteri, quien fue coordinador de la campaña electoral de Viviana Bonilla a la alcaldía de Guayaquil. El informe lo señala como posible receptor de pagos. Permaneció cerca de cinco horas en la fiscalía. Por supuesto que otra persona tiene responsabilidad. Seguramente. Y he dado lujo de detalles para que la fiscalía pueda llegar a la verdad. Y yo no voy a permitir que manchen mi nombre para ellos enlodarse en esta guerra de mafias. Guerra de mafias, señor. Para este martes se prevé otra incautación, esta vez en la Corte Constitucional.